Llegó el momento, gente. Ay, a que no saben lo que me está pasando. ¿Qué te está pasando? Tengo un hambre, tengo un hambre que no puedo más. Y sé, y sé que Cecilia Elía desde Corrientes tiene un plato para nosotras que nos vamos a recontrachupar los dedos de la vida. A ver, Ceci. Mirá, mirá Tamara, mirá estas imágenes, Tamara. No, no. Perdón, perdón, perdón. El trabajo es duro, yo siempre estamos ahí, lo miramos a huguito. Gracias, Hugo, porque hoy voy a poder comer un pedacito de este asado que se está cocinando desde tempranito. Ramón, no lo quiero hacer enojar porque mire cómo vino armado. Sí, realmente empezamos a las 5 de la mañana y bueno, ya hemos bajado varios cotillares y bueno, estamos quedando ya en lo último que la gente está quedando. Y bueno, lo vamos regulando para que todos coman lo mismo. A la misma hora que van llegando, pueden comer a las 9 y a las 12. A las 5 de la mañana, esto es un asado de la estaca. Exactamente, es una de nuestras habilidades que lo cocinamos a la estaca y bueno, lo vamos desgrasando, como se ve en la imagen, de a poquito va saliendo y bueno, vamos sacando la carne y empezamos realmente a las 5 de la mañana. Estamos dentro del marco de la fiesta del Surubí, la fiesta nacional del Surubí, acá en Goya, son 5 días. ¿Cuántos kilos de carne se hacen? Mira, realmente estábamos entre los 2.000 y 3.000 kilos que ya tenemos preparado para despachar a todos los que vengan a visitar la fiesta. Empranito comienza esto. Me comentabas que la leña también, ¿qué leña es? Nosotros trabajamos con quebracho porque necesitamos tener brasa, porque este es un proceso, es un paso. Si bien está la estaca, lo vamos cocinando y después se termina con mis compañeros en la parrilla que ahí lo vamos sirviendo. No se hace el corte directo de la estaca. Pero bueno, te vamos a hacer un cortecito para vos y para los muchachos para que vayan probándolo. Los muchachos simbólicos, los muchachos de acá presentes simbólicamente, a mis compañeros, chicos. Vamos a probar este asadito desde las 5 de la mañana, que vos me decías que lo más importante de todo es la cocción. Es la cocción y vos ves acá el desgrase que está haciendo. La grasita le va a dar un gusto a la carne para que no sea seco, que salga sabrosísimo. Por eso nosotros lo sacamos a la estaca. Mucha palabra, Ramón. Cortó un pedacito que yo quiero probar. Bueno, ya te voy a cortar un pedacito para que vos veas. Esta parte, mirá cómo está. Ay, 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 ay. Si te gusta jugoso, yo te lo voy a mostrar. Ay, 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 ay. Es una locura esta quema. Para mí muy jugoso, ¿eh? A mí me gusta chorreando. ¿Te gusta jugoso, Carla? Sí, tremendo, rojo. A mí vos sabés que mi preferencia es rojo. Claro, mi preferencia es quemado, quemado, quemado. O un pancito. Yo le entro sin pancito. Bueno, te acepto. Pero para después, permiso, ¿eh? Mamá. Chicas, chicas, no sabes lo que es esto. Por el amor de Dios, es una manteca, diría alguien. Bien, riquísimo. Y eso, dámelo en la mano, que esto me lo enseñó, que apoyamos ahí. Vamos acá arriba, a ver, lo voy a agarrar para que vos pruebes ahí, con la grasita. Qué delicia, por Dios. Y cómo, como yo, me lo enseñaron en mi casa a comer con la mano, así. Bueno, el huesito te va a quemar, yo te diría. Yo te lo voy a invitar yo, si no te enojas. A ver. Usted no me quiere enojar. No, no, no. No, no, no. Venga conmiga. Claro, hasta el final, final, final. Nunca me quiero enojar con usted, quiero vivir al lado. De ninguna manera. Trabajamos ahí una barbaridad hasta la carne saliendo. Bueno, espero que te haya quesito. Y bueno, espero que te llegue gustando. Le voy a pegar de rico que está. No, no me digas eso. ¿Quieren? ¿Y cómo está eso? Ah, las chicas. ¿Te está chupando los dedos? No, a mí, chicas. No, no, a ver. Me estoy chupando los dedos. Está. Mirá eso. No. Por lo que veo, lo tenemos solo para nosotros. Chicas, Tamara. No, no. Es un chiquito. Mirá la cara de bullo que tiene él cuando presenta esa costillita. No. Sí, no, muy rico. Cualquier cosa se puede hacer, digamos, cualquier carne se puede hacer. Qué imágenes. Sí, tenemos la carne, tenemos el asado, el vacío. Y después, bueno, ya el lechoncito no quedó más porque fueron los primeros que salió. Y bueno, la gente enloquecida. Ya te digo, nosotros teníamos 35 a la vuelta. Vos ves, el círculo quedó marcado. Bueno, estos son los que ya están quedando. Que los vamos a ir bajando para que no se los vaya pasando. 500 grados acá al lado de esto, más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Porque encima el viento ahora se lo está dando vuelta. Porque la carne está en esa posición por el viento del este. Entonces lo va llevando. Mira, mi compañero acá trae una porción hermosa, que quiere que la cortemos al aire, porque algunos muchachos dicen que está todo. Pero por favor, hasta Petrina se chupa los dedos acá. Yo no lo puedo creer. Te digo que estamos tirándonos de cabeza. Vamos a hacer costillar que me meto ya, por favor. Dios mío. De cabeza, Tamara. De cabeza aquí. Sí, de cabeza al costillar. Dámelo, por favor. ¿Cómo está? ¿Está jugoso? ¿Está jugoso? Dale vuelta. Está jugoso, Carla. ¿Desde qué hora estamos preparando este costillar? Dijo que como a las 5 de la mañana. Desde las 5 de la mañana están trabajando acá, Tamara. Desde tempranito para que esto esté así. Una locura, locura. Yo me voy a quedar un ratito más. Me parece que me lo merezco. Me parece que sí. Vamos a poner una mesa ahora a nosotros para que ya no nos envidien más las compañeras. Y claro. Nos vamos a un corte, chicas, desde acá, desde Goya. Dale. Corrientes tenemos un ratito más de programa y mucho para compartir. No se vayan, esto es Vivo en Argentina. Es para viajar.